Bueno señoras y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Más Blanco que la Leche Un vídeo donde os voy a dar la alineación del Real Madrid que yo pondría de cara al clásico que se juega mañana entre el Real Madrid y el FC Barcelona Un clásico que estaremos en este canal comentando, por supuesto, y que no os lo podéis perder La verdad que tengo dudas en qué once sacaría, ¿vale? Sobre todo dudas en el centro del campo, porque yo creo que la portería, la defensa y la delantera, pues es lo que hay Pero en el centro del campo hay varias variantes que podría sacar Ancelotti y que me gustaría ver a mí Así que, como siempre, os voy a pedir que en la caja de comentarios me digáis vuestro once titular que pondríais de cara al clásico Empezamos con la portería, que aquí no hay ningún lugar a dudas porque Courtois, ya sabéis, está lesionado, se va a perder el clásico Por lo tanto, va a tener que jugar Lunin sí o sí, pero bueno, yo confío en las facultades del portero ucraniano En defensa, como lateral derecho, pues también el jugador que tenemos sano, que es Lucas Vázquez Caro Ojal está lesionado para toda la temporada, así que hay que confiar en las prestaciones que dé el gallego Que ojalá dé su mejor versión Como centrales, Eder Militao y Antonio Gúdiga Es la pareja que está siendo titular a día de hoy Tampoco hay mucho más en plantilla, como mucho hacer algún invento con Chuamení o poner a Vallejo Que evidentemente nadie cree en él, así que, pues es lo que hay A mí me hubiera gustado más tener un central que tenga buena salida de balón Pero, bueno, pues como es lo que hay, pues es lo que tenemos que tirar, ¿no? Así que, repito, Lucas Vázquez lateral derecho, como centrales Militao y Antonio Gúdiga Por banda izquierda, Ferland Mendy Cierto es que el francés está dando un rendimiento bastante bajo en cuanto a su cualidad defensiva Dado que en ataque, pues no esperamos nada de él Pero defensivamente lo vemos bastante flojo para lo que es él realmente, ¿no? No está en buen estado de forma Esperemos que contra el Barça dé lo mejor de sí mismo Porque se va a enfrentar contra la Minyamal Así que, cuidadín, ¿vale? Cuidadín Pasamos al centro del campo, señoras y señores Que es donde más dudas tengo, como he dicho antes Porque tengo varias combinaciones bastante interesantes Pero siempre todas en un rombo de cuatro futbolistas La que me voy a quedar como principal opción Sería Camavinga como pivote defensivo El francés, cierto es que viene de una lesión Que hace poquito que se ha recuperado Pero es un jugador muy dinámico Con mucho recorrido, con mucha facilidad para recuperar balones Es un poco desordenado, o bastante diría yo Pero creo que puede hacer bastante daño Rompiendo líneas con esa zancada que tiene Y esa transportación de balón Así que lo situaría en el vértice defensivo En el centro del campo a Eduardo Camavinga A su lado le acompañaría, evidentemente Federico Valverde Que está en un estado de forma espectacular Para mí es el que mejor ha iniciado la temporada en el Real Madrid Titular indiscutible Un jugador con un recorrido arriba y abajo brutal Un trabajo incansable Aportando llegada, pase de gol Incluso metiendo goles importantes Así que, bueno, Valverde evidentemente Tiene que ser titular sí o sí Al otro lado, señoras y señores Situaría a Luka Modric El jugador croata, cierto es que tiene 39 años Que está bastante madurito ya El hombre, que teóricamente tendría que dar un paso al lado Por la edad que tiene Pero lo dije desde el inicio de la pretemporada Que Modric este año iba a tener mucho protagonismo Mucho más que la temporada pasada Ante la falta de Toni Kroos Y como es el único futbolista Junto a Arda Gouler Que tienen visión creativa Juego de toque De creatividad De pase De saber estar De mover el balón con tranquilidad Pues evidentemente Modric tiene que ser titular Sí o sí En este once del Real Madrid A pesar de la edad que tiene Porque la edad, quieras que no Pues es un número Lo importante es el rendimiento que des Y lo que aportes al equipo Y ahora mismo el Madrid sin Modric Solo son picapedreros en el centro del campo Así que tiene que jugar de titular Sí o sí Y ya en el vértice de la media punta Colocaría a Jude Bellingham Que lo regresaría a su posición Donde el año pasado Destacó A su máximo esplendor Este año está jugando de todo Prácticamente menos de media punta Y el año pasado era siempre media punta Y todos sabíamos que iba a jugar de media punta De golpe y porrazo Ancelotti empezó a marearlo Arriba, abajo Como marea carajo Y ha bajado bastante su nivel Pero bueno Yo lo pondría ahí En un 4-4-2 En la media punta Que es la posición donde Sacó su máximo nivel Y ya en ataque Pues evidentemente La dupla formada por Vinicius Junior Y Kylian Mbappé Rodrigo ya sabéis que está lesionado Por lo tanto no es opción Y bueno Pues son los dos titularísimos Los dos jugadores que tienen que tirar Del carro del Real Madrid Vinicius lo está haciendo En las últimas jornadas Mbappé está en modo irregular Esperemos que contra el Barça Saque su mejor versión Y dé la talla Os preguntaréis ahora ¿Y cuáles son otras opciones Que tenías en mente Sobre todo para el centro del campo Real Madrid? Os la voy a decir Mis otras opciones eran Quitar a Camavinga De pivote defensivo Retroceder a Valverde A esa posición Como eje central Del centro del campo Donde estaba Valverde Colocar a Jude Bellingham A la misma altura Que Luka Modric Y en la media punta Pondría a Arda Guler Esto significaría Tener el centro del campo Más creativo posible Con lo que disponemos En plantilla a día de hoy Con dos hombres muy talentosos Como son Modric y Arda Guler Bellingham que es un jugador De bastante recorrido Y transportación de balón Y llegada Y luego Valverde En el eje defensivo Pues intentando Que no suba tanto Pero demostrando Ese sacrificio Que tiene siempre Y ya como tercera opción Sería volver a poner A Camavinga En el pivote defensivo Valverde a su lado Bellingham En el otro lado Y Arda Guler De media punta Dejando a Arda Guler Como único hombre Creativo en el centro del campo Como media punta Y salgando a Modric En la segunda parte Los últimos 30 minutos Como hizo contra el Celta Donde vimos la mejor versión De esta temporada De Luka Modric Así que esas son Mis tres opciones No sé si os gustan o no Repito Podéis poner en la caja De comentarios Vuestro once titular De cara al clásico Y si sois del Barça Poner vuestro once Para el Barcelona Evidentemente Nos vemos en un próximo vídeo Un piquito Y feliz Navidad